El alcalde Edwin Montes anuncia algunas medidas que se tomarán para el próximo fin de semana de 31 de octubre con relación al avance del COVID-19. Según el alcalde, estas medidas se toman fundamentadas en que varios de los casos positivos han requerido hospitalización, disminuyendo la capacidad de atención de las entidades de salud. Esto pues por supuesto entonces nos da para tomar unas medidas especiales, especialmente el próximo fin de semana que es cuando se celebra el Día del Niño o Halloween pues como le dicen algunos y eso efectivamente puede representar que un riesgo por las posibilidades de aglomeración que van a haber en esa celebración. Entonces no solo me acojo a las recomendaciones del Ministerio sino que también voy a emitir un decreto donde voy a dejar puntualizado entonces efectivamente que no se puede hacer en el marco de esta celebración. En este momento estamos empezando a estructurar el decreto, en este decreto entonces voy a establecer unas cosas puntuales como efectivamente esto. Uno es toque de queda, la restricción para las celebraciones que impliquen aglomeración de más de 15 o 20 personas, que no se hagan tampoco fiestas que impliquen también aglomeración de personas, que no se hagan eventos que impliquen que los niños estén afuera, también relacionándose con muchas personas con el tema de los dulces que se piden. La idea es que no sean aglomeraciones pero también, y lo digo más como a modo de que la gente se consiente y es que eviten salir con ellos. ¿Por qué razón? Porque el virus efectivamente en este momento está esparcido por todas partes, en cualquier parte, en cualquier objeto pues puede estar. Por ahora se está a la espera de las medidas que se tomen desde la Administración Municipal para el próximo fin de semana de celebración de Halloween, o Día de los Brujitos como es conocido popularmente.